¿El dinero no saca la policía? No, por supuesto que no, porque esto es una tomada de pelo, es una falta de respeto hacia todos los trabajadores y hacia todos los usuarios. Porque en el día de ayer y hoy en horas tempranas de la mañana, desde el municipio y desde la empresa también, manifiestan que ese dinero iba a ser transferido a la empresa y que después la empresa hacía la acreditación en la cuenta de todos los trabajadores. Y esto llega a la hora de la mañana, entonces por eso yo digo, esto es más que una cuestión política o administrativa, como lo quieras llamar, es una falta de respeto. Esto la verdad que ya no da para más y ya no sabemos qué es lo que decir o ya no se puede anunciar absolutamente nada, ni a los cinco minutos, porque hoy hemos estado diciendo, garantizando que el servicio iba a ser normal en el día de hoy y en lo que resta por lo menos de septiembre, porque si bien el problema del transporte urbano es en todo el país, esto para solucionarlo tiene que venir una decisión de fondo desde la Nación, pero por lo menos lo garantizábamos en el día de hoy y todo el mes de septiembre. Entonces resulta que firmamos el acta, con un acta firmada no encontramos con la novedad de que este dinero estaba acá en la municipalidad y no iba a ser transferido. ¿No te dieron razones de por qué no fue transferido el dinero? Y según la municipalidad las razones desde la parte contable dicen que en el ATN que vino de la Nación no especifica que para qué es ese dinero, todos sabemos perfectamente de que cuando es un ATN no necesita estar especificado que para qué es, el municipio lo puede utilizar para lo que lo pidió precisamente, si lo pide que era para el transporte, para necesidad del transporte. Y ahora resulta que nos dicen de que viene ese dinero de la Nación y no especifica que para qué es. Pero eso se sabía antes, antes se sabía eso, los fondos llegaron la semana pasada. Sí, por supuesto que se sabía desde antes ya y la provincia manifiesta lo mismo, la provincia le hace la transferencia el día jueves a la municipalidad de este ATN que es para usar para el transporte, resulta que hoy a última hora nos dicen de que ese dinero no puede ser transferido, cuando en el día de ayer jueves nos dicen que sí que lo iban a transferir y hoy a la mañana antes de las 10 de la mañana también nos dicen que para las 10 de la mañana iba a ser transferido. ¿Qué interlocutor?